Abrazos pa'l cielo, en Dios por siempre a ver los conejos míos me los llevo. Quiero recordarte que tú en la calle sí fuiste un mío, que se metió en lío, que fue un mandillo, que fue un mandillo. Fueron un billo, fueron un mandillo, siempre listo pa' todos los líos, en las bubas estuvieron metidos, free pa' todo, free para mis tíos. De menor cortaron el queso, con todos sus compañeros vilesos, siempre se buscaron junto el peso, valló la espillo tenerlo regreso. Se buscaron la lana con todos sus panas, con las 40 pines de banana, todos estos giles son toda una rana, bendiciones pa' lo de la cana. Todos ustedes son toda un pío, con las chips ya los dejo fundido. Tú sabes que yo muero por los míos, por la lota me metiendo ruido. Abrazos pa'l cielo, en Dios por siempre a ver los conejos míos me los llevo. Quiero recordarte que tú en la calle si fuiste un billo, que se me echó el lío, que fue un mandillo, que fue un mandillo. Abrazos pa'l cielo, en Dios por siempre a ver los conejos míos me los llevo. Quiero recordarte que tú en la calle si fuiste un billo, que se me echó el lío, que fue un mandillo, que fue un mandillo. Todavía estamos de vuelo, viendo mi habla nos prendemos. Besos parceros, pronto nos vemos, tenemos el poder de fuego. Tu nombre en la puebla van a escuchar, amante de los líos y las pistolas. La misión está dura, no hay que fallar, se lo juro que es lo que voy a sonar. Tírame la bendy, bendy, pronto todo es bendy, nacimos pa'l dinero, también pa'l la lady. Abrazos pa'l cielo, en Dios por siempre a ver los conejos míos me los llevo. Quiero recordarte que tú en la calle si fuiste un billo, que se me echó el lío, que fue un mandillo, que fue un mandillo. Ey, oye este es Harry Clay, en Dios por siempre, abuelo por siempre, Free Cesar, dímelo Chino, dímelo Michael, dímelo Jordan, Free Emanuel, dímelo Barito en los controles, Santanita, La Pintana, yeah, los indios locos. Bien, el cústalo Mario, dímelo Chino, dímelo Jacob, me 일�o pastillas y lo docень, con certeza. Gracias.